Sí, sí me suena a esa. Pero bueno, te digo que este cuento tenía mucha influencia de la música de Cole Porter. Carlos, ya puedes consultar tus saludos. ¿Cómo están? Muy buena noche. Saludos, saludos a todos. Saludos a mi querida Andrea. Ya ves que luego dice, voy a saludar a quien que no quería que la saludara, no quiero que salga, no sabemos qué se puede hacer. Rafael Burlópez, saludos Rafa, saludarte. Rolototota dice Iván, yo supongo de la del cover de George Jackson. Y mi querido Carlitos, bienvenido de nuevo después de una ausencia de una semana. Y pues vas a tener que rifártela porque tenemos el comentario del ínclito Gastón Ramírez. Gastón Ramírez dijo, Poncho Sánchez, diablos, las cosas se han puesto peor de lo que pensaba. Así que a ver, venga. Espérame, 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 espérame. Deja poner tu... Deja poner tu video en la pantalla. No, no, tú saluda y dinos todo lo que quieras, no importa, ya sabes. Ah, bueno, ya sabes. Muchas gracias a quienes nos escuchan, quienes están conectando. Muchas gracias por conectarte, Andrea, mi queridísima Andrea. Pues les traigo una buena anécdota, una anécdota que me encanta platicarla. Y corría en los años, allá a principios de los 90. Y mi familia, mi mamá y yo entregábamos una mercancía al Palacio de Hierro. Entonces, era el mes de mayo, si no me recuerdo, mayo de 1991. Fuimos al Palacio de Hierro, allí en las calles de Durango, en la Colonia Roma. Fuimos a entregar mercancía. Y de regreso, al agarrar el circuito interior, ahí para San Antonio. Le digo a mi mamá, mira, había un espectacular enorme sobre el periférico. Que decía el nuevo disco que se va a lanzar de un tal Poncho Sánchez. Y le dije, oye mamá, ¿quién es Poncho Sánchez? Y me dijo, en su casa lo conocerán. Y pasó, pasó el momento, pasó ese comentario y se me olvidó por completo. Borré el cassette. Mayo, junio, en julio, en julio del 91. Tenía un cliente que trabajaba en Sperris. Si se acuerdan de esas bebidas de Sperris, de cocteles y toda esa parafernalia de bebidas alcohólicas. Exactamente. Entonces, este cliente me pagó con tres cajas, las rifé, me gané una lana y me fui a los Estados Unidos con mis primos. Y justamente en julio, que yo llegaba por aquellos lares de Los Ángeles, California, en un pueblo que se llama Tostin y Santana, entre los dos. Ahí tengo mis primos. Llega un sábado 25 de mayo y me dice uno de mis tíos, oye, vámonos de paseo. Ah, perfecto. Fuimos mis primos, nosotros pasamos al súper, compramos unas botellas de vino y nos fuimos de paseo. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que llegamos al mall, a un mall que está ubicado ahí en Irvine, California. Impresionante la llegada, porque era un mall y la parte baja del estacionamiento retacado de automóviles y en la parte de arriba sin automóviles. Y cada lugar del estacionamiento, la gente, llegaban las familias, se sentaban, extendían un mantel, sacaban sus copas de vino, sus aperitivos, su comida, sus sándwiches, hamburguesas, sus botellas de vino. Y quien estaba en el escenario era un tal Poncho Sánchez. Es impresionante. Ahí me enteré de quién era Poncho Sánchez y resulta que este conguero, que este es de origen mexicano, se llama Idelfonso Pablo Sánchez, que nació en el 51, tiene ahorita 71 años. Y es hijo de padre mexicano, su madre es también mexicana, pero nació en Estados Unidos y crece en ese ambiente, lo que hace rato comentaban, de percusionistas, de jazz, lo que hoy conocemos como el latin jazz, el jazz latino. Ese sabor que le da la música, de la guitarra, la flauta, los timbales, el tocar el congo. Entonces, impresionante ese concierto. Estaba buscando la información de ese concierto, no está documentado ese concierto, no está en la página del setlist. Pero le decía a Rick que les mandé un correo, se llama Rebeca Hernández, su representante, le mandó un correo y no me contestó, sino me contestó hasta el miércoles de la semana anterior. El miércoles recibo el correo de esta persona y me dice que sí, que un día antes de tocar el 26 de mayo en Long Beach, en el carnaval del 91, un sábado anterior, tocó en ese mall. Fue como una presentación privada ahí para los locatarios, para los que vivían ahí en Irvine, en ese mall. Y bueno, en ese instante es como estar, como se disfruta ese tipo de música. Es como ir a escuchar la música electrónica, como ir a los famosos raves, que si tú compras un disco, pues a lo mejor lo escuchas, lo pones en el coche y no lo vas a percibir, no te va a gustar. Pero si vas y vives la música electrónica, si vives en pleno ambiente esta música, vas a quedar impresionado. Lo que hace Poncho Sánchez y justamente venía promocionando su disco que se llama Cambios. Ese disco Cambios en donde tiene la fortuna de compartir ese disco con un extraordinario trompetista, que es el famoso Frederick D. Wayne Hobart. El famoso Freddie Hobart, que es un jazzista americano. Entonces, entre los dos se aventaron un discazo. Obviamente me quedé encantado, quedé fascinado con esa presentación y hasta que vives en carne propia, hasta que sabes apreciar esa música en vivo. Entonces, cuando entiendes y sientes la música, entonces iba Carlos a comprar el disco importado y a partir de ahí me fui hacia atrás. Y resulta que Poncho Sánchez tiene una treintena de discos. Freddie Hobart tiene cerca de cincuenta y tantos discos. Entonces, es una maravilla. Justamente, este disco de Cambios, editado en 1990, tiene diez tracks. El primer track, que se llama Yesterdays, es desde que inicia, es un ritmo muy guapachoso. Los timbales, las percusiones te compran y entonces te metes al ambiente, cierras los ojos y te transportas a ese ambiente que vivimos en aquel mall en California. El segundo track se llama El Sabrosón. Es un poco más lenta, quizá más tranquila. Tiene un ritmo como de salsa, como de jazz. Es muy, muy rico, muy rico y ya estás en ambiente. Dice Iván, es bien difícil encontrar el disco. Sí, los discos originales es muy, muy difícil. No se encuentran tan fácil. Yo tengo toda la escografía en MP3, pero sí, en CDs no tengo muchos. El tercer track se llama Cambios. Es el track que le da el nombre a este disco. Y comienza a moverse más, comienza alegre, ya estás en ambiente, ya vas por la cuarta copa de vino, empiezas a meterte y de repente llega una extraordinaria balada. Es el cuarto track que se llama My Foolish Heart y esa te ablanda el corazón. Tienes que pensar en esa persona que te gusta, tienes que pensar en ese corazón, porque la que viene se lleva el disco. Es de las mejores canciones que vayan a escuchar de este ritmo. Es una estupenda canción, el quinto track, y se llama Hey, Buzz. Aquí sí se lleva el disco. Esta canción es como La Cereza del Pastel, es súper guapachosa, muy rica, muy movida. Y yo recomiendo que sea incluida en cualquier fiesta, de cualquier generación, de cualquier edad, tienen que poner esta canción. Les va a gustar, si te gusta el rock, si te gusta la sasa, si te gusta el jazz, si te gusta el reggaetón, si te gustan los corridos, tumbados. Te guste lo que te guste esta rola, se la recomiendo porque va a ser una infaltable, infaltable en cualquier fiesta. Te vas a quedar anonadado. Entonces, termina esta Hey, Buzz, y empieza la bajada con el sexto track, que se llama In Sight, que es jazz y salsa. Empieza a bajar el ritmo a un ritmo mediano. Viene una balada que es el séptimo track, que es In A Sentimental Mood. Y entonces aquí comienzan las percusiones, comienzan las percusiones, las percusiones, las baladas. Te estás llevando al final de la fiesta, muy rica, muy apapachador, estar acompañado. No sé, es impresionante ver a Poncho Sánchez. Lo tienen que ver. Si ponen el video, mucho mejor. Es muy, muy gratificante verlo, a diferencia de escucharlo. El octavo track, que se llama Pique, es más fiestera, pero con un ritmo suave. De esas rolas de jazz con los congos de Poncho, en donde puedes estar platicando, puedes estar muy bien acompañado y estar escuchando de fondo musical estos últimos tracks, tres tracks de este disco. Porque cierran el noveno track, que es Skydive, que es para bailar, como dirían los jóvenes de ahora, es para bailar al ritmo de cartón de chelas, porque es muy, muy sabroso. Tienes que pararte a bailar. Yo que no bailo, de verlo te dan ganas de pararte a bailar. Entonces, muy, muy buen disco. Y cierra con una, con un broche de oro. Cierra con un track que se llama Chanco. Y ahí las percusiones son las que llevan el liderato en esta instrumentación. Son unas percusiones muy fuertes, son unas percusiones bastante buenas. Es un ritmo que dices brutal, brutal, brutal. Es un disco de Poncho Sánchez, como les decía, de 1990. Y la gira de la que les estoy hablando es de 1991, un día antes de que se presentara en el carnaval de Long Beach, allá en California. Y, le repito, muy recomendable este disco porque es un ritmo de música que no se ve en todos los días, que no se escucha. Entonces, ese disco de Concord Jazz, ese lo tengo yo. Y esa, esa serie de Concord es muy raro escuchar, muy raro ya encontrar esos CDs. Entonces, sí se pueden encontrar, pero hurgando detenidamente ahí en el disco del recuerdo. Y en otra casa que está ahí en la esquina de, ahí por Reforma. Y, ahí se me fue el nombre de esta casa. Pero cerca de donde está el hotel, el Radisson, no recuerdo cuál, uno de ellos en Reforma. Y Donato Guerra, Reforma de Donato Guerra, ahí encuentran todos estos, estos discos a muy buen precio. Poncho Sánchez sigue vigente. El más reciente disco fue de 2019 con Trench Delight. Freddy Hobart también sigue vigente. Y la idea de Poncho Sánchez es de que, pues ojalá, ojalá y pueda regresar aquí a las, bueno aquí a la Querétaro, ¿no? Pero a la Ciudad de México, sí. Y ahorita que están hablando del Concord Jazz, por ahí hubo una edición, si no mal recuerdo, de fin de siglo, del año 2000, que se llama justamente Las Herencias de las Series de todo lo de Concord Jazz. Es una compilación que sacó esta serie de Concord, de todos los hits de este ritmo, de este mexicano, Poncho y de Fonso, Pablo Sánchez. Pues me, vaya, quedé totalmente anonadado. Te lo recomiendo, búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo en YouTube, ahí la de, las rolas que les estoy haciendo mención. Esa no tiene abuela, hey, búsquenlo, bastante, esa se lleva el disco, muy, muy recomendable. Ese es el disco de que les traje el día de hoy, muchas, muchas gracias. No sé si lo hayan escuchado, si les gustó, Víctor, Isaac, Enrique. Fíjate que en los ochentas también, este, no nada más el rock, había también espacio para el jazz, y había una estación que se llamaba Jazz FM, que tocaba mucho, mucho jazz, fusión y cosas ahí, ahí tocaban a Poncho, y este, y luego también había los sábados en esa misma estación, un programa que se llamaba Salsabadeando. Este era el rock 101, el rock 101, y también ahí ponían de repente, este, cosas de Poncho Sánchez. Sí, 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 a mí sí me tocó, sí me tocó, este, porque también otra de las cosas que me gustaban en aquel entonces era el jazz, y ese programa Salsabadeando estaba bueno, se ponía bueno, de repente ponía cosas interesantes. Sí, a veces yo lo escuchaba, el jazz sí no es tan fácil digerirlo, sí hay que ponerle mucha, mucha atención, entonces, a veces yo me llegué a perder muchos programas, no es mi género favorito, pero te repito, hasta que lo ves en vivo, hasta que lo sientes, valoras, sí, valoras y ya te enganchas, te enganchas con esta música. Sí, sí, estuve oyendo, estuve oyendo un par de, o tres videos por ahí, ahora que andaba buscando, de hecho, dos me los rechazó YouTube para poderlos poner, entonces, pero sí lo oí, sí, no, muy sabrosa, muy sabrosa la música, y sí forma parte de esos músicos, de esas agrupaciones, no solo de jazz, de cualquier otra, en la que necesitas verlos y estar en vivo para sentir realmente, cosa que me pasa, por ejemplo, con una banda que se llama Mocos, Peros y Catarro, no era, era la de Edwin and Fire, Edwin and Fire, que este, muchos dicen, ah, eso no es ni rock ni nada, pero oírlos en vivo está cañón. Sí, son los músicos. Los fui a ver al Auditorio Nacional, y en el Auditorio me pasó lo que ahorita les expliqué, tienen un ritmo tan exquisito, que o te paras, o te paras a bailar, o te paras a moverte, pero tienes que pararte, todo el Auditorio nos paramos con Edwin and Fire, todos, todos, por lo menos a moverte, porque te contagia esa música en vivo, es muy rica la música, muy sabrosa Edwin and Fire. Y nada más comer, nada más comer como toca el bajista, que se la pasa bailando también, el Verde y Fire está cañón, y no se le acaba la pila al desgraciado. Y acá es curioso, es curioso para mí al menos, que el dirigente de un grupo, el Machín, sea un percusionista, ¿no? Sí. Sí, es muy raro, muy raro, pero sí, vaya, me recuerdo esta experiencia ahí en ese mall, de veras, un concierto muy, muy rico, de esos que dices, ahora sí que valga la expresión, no mamar, qué chingón concierto, valió, valió la pena, muy, muy enriquecedor, muy estupendo, estupendo concierto en ese mall. Muy bien, pues, este, dices que tiene mucho, ¿algún disco en especial o este es el que recomiendas? Este es el que tiene esta rola de Headshot, y cuero recomiendas, cómprense toda la escografía, toda, sí, pero inclínense por la compilación que les decía, la compilación del año 2000, que se llama The Concord Jazz Heritage Series, The Concord Jazz desde el año 2000, busquen ese y ahí, con eso ya tienen todo. Por ahí hay un disco en vivo, no hay mucho material, hace lo que te comentaba que es difícil conseguir sus discos, tampoco en la red hay mucho material, pero bueno, quien guste, pues ahí tengo la discografía en MP3, por si gustan. Muy bien, muy bien, Carlos, vamos a ver a la música, regresamos, no se vayan. ¡Gracias! 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 Muy sabroso. Bien, esto es muy rica, se rola. Un cover a A-Boot, se rola, hay un covercito, que por cierto, en Onda Curiosa, se veían más alegres los que hicieron el cover de Blues de John Mayer, que esto es sabroso. Sí, es curioso, ¿no? Haciendo que esto era para que los tuviera así... Prendidos. Sí, pero muy refrescante, muy refrescante, escuchar esto, muy refrescante, escuchar las congas, muy refrescante, escuchar el jazz latino, en medio de tantos guitarrasos, ¿no? Sí, es muy rico, es estupenda, estupenda música. Relajante. Tantos guitarrasos, ahora nada más. Luego hacemos un especial de cosas que nos gustan, que no son rock. Sí, va. Vamos a poner muchas fotos de Scarlett Johansson. Oye, Carlos, antes de que te vayas, platícame, ¿qué hacías en el chiquero o qué? En el chiquero. Oye, es que la banda de los cerdos es un tributo, una banda de tributo a Black Sabbath y amigos, porque empezaron con un tributo a Black Sabbath, y luego con Ronnie James Dio, y luego se extendieron a hacer tributos a Ozzy Osbourne y a Rainbow, y es un trío que inició tocando en el 2010, justamente poquito, dos meses después de que falleciera Dio, empezó ese proyecto, y entonces cada vez que tocaba, pues le íbamos al chiquero, íbamos al chiquero porque son los cerdos, y entonces en los cerdos vamos al chiquero, entonces se lo conoce, y ahí nació el nombre de íbamos al chiquero, y qué tal estuvo el chiquero con los cerdos, y los cerdos y los cerdos, entonces por X motivos personales, pues la banda ya tuvo que ponerle un alto, y se deshizo, entonces hicieron un concierto de despedida, un concierto para terminar hace 15 días, allá en Satélite, y fue el último concierto, y ahí el chiquero se limpió, y ya quedó totalmente limpio, y ya los cerdos dejaron de existir, obviamente los integrantes tienen otros proyectos personales, van a seguir en la música, pero ya a los cerdos ya se le puso un punto final, muchas gracias a los cerdos. ¿Qué eres cerdos de por acá de Satélite? Sí, eso es algo. Ya le platíquenos, ¿quiénes son los cerdos? Platícanos. Los cerdos es una banda integrada por, comenzaron por Eduardo Bueno, Fernando Bueno, y Jorge, hermanos, y Jorge Cortés, el famoso Pipo, excelente baterista, excelente baterista, escribí una reseña, y sí, se la mandé al Pipo, le dije, oye, sí mereces el reconocimiento, después tuvieron algunos conflictos, cambiaron de baterista, luego agregaron a otro guitarrista, luego se agregó otro baterista, y luego otro bajista, bueno, el caso es que terminaron como septeto, entonces, entre siete integrantes ya, pero bueno, en cada concierto que daban, era, es algo que tienen las bandas tributo, ¿para qué existen? Por el placer de tocar, y por el placer de ensayar, y por el placer de convivir, y hacer buena música, de los grupos que te gustan, no es para mejorar el cover, hacer un cover y que supere a la original, no es para hacer competencia, no, además de eso, y de que le meten a la música original, pues, se dan el lujo de usar una música que te gusta, en honor a tus músicos influencers, así como Tritón hace su música a Halloween, pues, porque le gusta a Tangerine, a Led Zeppelin, pues, porque les gusta, entonces, en cada concierto, pues, además de escuchar la música que te gusta, de Black Sabbath, Dio y Rainbow y Deep Purple, pues, vas con los amigos, vas ahí a convivir, con unos, un par de tragos, vas a charlar, y a contar anécdotas, a echar desmadre, entonces, el placer de la convivencia de los cerdos, fueron 13 largos años, 13 de darle seguimiento, editaron por ahí un par de, tres discos, y ahora de despedida, editaron un Blu-ray, con dos conciertos, porque tuvieron la fortuna, de contactar, a una de las mejores voces, de este planeta, que es, Tim Ripper Owens, y, eh, tuvieron la fortuna, de tocar para él, ese concierto fue en abril, del 2016, ahí en el Kiss Lounge, en la carretera Toluca, extraordinario concierto, y además yo me gané, un, en una rifa, eh, uno de los diez lugares, para estar un día antes, en el Soundcheck, un viernes en la noche, entonces, una experiencia inolvidable, éramos, creo que, en total, unas nueve, o ocho, nueve personas, en el, en el, en el bar, en el, en el venue, del Kiss Lounge, a solas, platicando con Ripper Owens, fantástico, y en otra ocasión, trajeron a, a Paul Dieno, que también, no tocaron con él, pero sí, tocó la banda, de Monterrey, con Paul Dieno, pero abrieron, los cerdos, entonces, tienen buen prestigio, tienen muy buena música, y grandes, grandes anécdotas, por ahí, si buscan en mi blog, es aldivarcarlos.broxspot.mx, allí hay varios artículos, al respecto, y varios videos, sobre los cerdos, y el chiquero, de estos trece años, que ya se limpió, haznos, haznos el favor, de poner un link, aquí, para tu, tu blog, si quieres, si lo quieres, claro, 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 para que la gente, que lo vea, sepa de qué se trata, y lo visite, y pues sí, muy bien, algo más, ahí están, ahí se los dejo, ahí se los dejo, no, muchas gracias, muchas gracias, siempre un placer, estar aquí con ustedes, Isaac, Víctor, Quique, gracias Carlos, ahí está el link, en los comentarios, ahí está, y muchas gracias, como siempre, ya sabes, eres invitado abiertamente, a quedarte, o a irte, o a hacer lo que se te pegue la gana, aquí voy a estar, me desconecto, pero aquí voy a andar comentando, bueno, como tú, muchas gracias, muy buena aportación, la de Poncho, aunque se enoje el gastón, pues vámonos, con la segunda parte, y segundos, terceros discos,